Como usted acaba de indicar. Mira, todo, todas las convenciones colectivas quedaron desfasadas con el tema de la reconversión monetaria. Es decir, las tablas salariales, por ejemplo, que representa la columna vertebral de las convenciones colectivas, tienen un histórico. Ese histórico es que tienen una cantidad de niveles. Para el caso de Cante, específicamente, el primer nivel de las tablas salariales dice 20% por encima del salario mínimo. Es decir, que al primer nivel no serían 1.800, sino 2.160. En el caso de Corpo de Ley, es el 25% al primer nivel. Entonces, ¿qué sucede? Y cada nivel se va moviendo con un 10%. El Estado-Gobierno pretende implementar una tabla que parte de 1.800 y 2% por cada nivel. Entonces, no entiendo cómo el Estado se inmiscuye en un acuerdo que no forma parte, porque la convención colectiva es el único acuerdo que no entra a la Asamblea Nacional, ni viene del Ejecutivo Nacional, porque es el artículo 56 de la Ley Ocánica del Trago, que no da esa prerrogativa, que es el acuerdo entre las partes, patrono o trabajador. Ahora comienza.